Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy tenemos un nuevo caso, ya es el tercer caso de este mes. Pero antes de empezar con mi video, no olviden pasar por mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter por mi Instagram. Paso todo el tiempo conectada, subo fotos, subo videos, entre otras cosas. Así que no olviden seguirme en mi Instagram. Ahora sí, no demoremos más y comenzamos el video. El día de hoy voy a hablarles sobre un periodista bastante conocido aquí en Ecuador y sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Vamos a hablar el caso de Fausto Guido Valdivieso. Fausto Guido Valdivieso nació un 21 de agosto de 1959 en la ciudad de Guayaquil. Tuvo tres hijos, María de los Ángeles Valdivieso, María Verónica Valdivieso Quillas y Fausto, siendo Fausto el menor de sus hijos. El inicio de su carrera fue en diferentes estaciones de radio. Entre esas tenemos a Radio Sucre. Estuvo trabajando en diferentes medios de comunicación. Entre esos tenemos Ecoavisa, Teleamazonas, CTV, actualmente conocido como Canal 1, Telesistemas, actualmente RTS y también para TC Televisión. Fausto era un periodista y presentador bastante querido por el pueblo ecuatoriano, ya que él siempre trataba temas comunitarios, también temas de denuncias sociales y algunas investigaciones periodísticas sobre corrupción del Estado y de las altas esferas de la política en el Ecuador. En el año 2009, el expresidente Rafael Correa Delgado decidió incautar una cadena televisiva bastante conocida como es TC Televisión, en el cual Fausto trabajaba llevándole a tener problemas con el expresidente Rafael Correa Delgado. Ese mismo año, en el 2009, Fausto Valdivieso decidió lanzarse como viceprefecto para la provincia del Guayas, donde no tuvo resultados favorables, pero también ese mismo año, a través de su cuenta de Twitter, denunció el aumento de personal que tenía el canal y también el incremento de sueldos y sobre todo aquellos viajes que se pegaban los directivos. También se mostró en desacuerdo con la venta del 30% de las acciones a sus empleados, considerándola insuficiente y dejando a los empleados en minoría. Su postura molestó a los nuevos administradores del canal, retirándolo de su puesto como presentador de noticias y enviándolo como reportero, pero imposibilitado a reportar en vivo. El 16 de agosto del 2010, por pedido del administrador, fue retirado de su puesto de trabajo y esto lo llevó a denunciar en el Juzgado Segundo de Trabajo de Guayaquil, alegando que durante su tiempo de trabajo no gozó de los beneficios de la ley. Esto llevó a la empresa a ofrecerle una liquidación por despido indespectivo y él decidió desistir de este juicio. Para la primera semana de abril del 2013, Verónica Oquillas, la madre de su segunda hija, falleció debido a un cáncer de seno, así que lamentablemente Fausto se encontraba en un tipo de duelo. Su hermano, Alfredo Valdivieso, comentó que el 10 de abril del 2013, Fausto había recibido un tipo de atentado, en el cual él salía de la casa de su esposa en la ciudad de la Villa Club, un auto lo interceptó, un hombre encapuchado se bajó de aquel auto y disparó directamente al marco de la puerta del auto de Fausto Valdivieso. Esos canallas pensaron que Fausto había fallecido, pero milagrosamente no lo hizo. A la mañana siguiente, Fausto decidió visitar a su madre que se encontraba con un estado de salud bastante delicado, pero sin ninguna precaución de las que debería recibir una persona después de recibir un atentado. La última conversación que tuvo con su madre fue la siguiente, se las voy a leer. La madre le dijo, ¿Capaz y te siguieron? Él le respondió, No, no, ella le dijo, ¿No viste algún auto que te perseguía? Y él le respondió no. Esa noche la madre presentía algo, y le insistió para que él se quedara en su casa, pero lamentablemente él decidió irse. Así que el 11 de abril del 2013, Fausto después de visitar a su madre, ella lo acompañó hasta la esquina de aquella cuadra, él se subió a su auto, su madre regresó a su casa, y en eso un hombre encapuchado se acerca al auto, lo señala con una arma de fuego y le dispara tres veces. Asegurándose de que Fausto había fallecido, salió de la escena en un auto color blanco. Los moradores del lugar y familiares decidieron llevarlo al hospital militar, que era lo que les quedaba más cerca, pero lamentablemente falleció en el camino a la edad de 52 años. Tenemos algunas hipótesis. La hipótesis del hermano, donde Alfredo Valdivieso afirma que Fausto Valdivieso fue asesinado por el Estado. Pero primero veamos qué es lo que hizo el Estado. Hubieron dos investigaciones, la primera que se realizó 40 días después del atentado, donde relacionaban al fallecido con el narcotráfico, lavado de activos, tratado de personas y chulco. Pero esta hipótesis fue inmediatamente rechazada por la familia, la cual afirma que esto fue caso de sicariato, el cual fue mandado por los administrativos de TC Televisión y por el Estado. Debido a las investigaciones que él estaba haciendo sobre aquel canal, que fue incautado. El 15 de abril del 2013, el ex ministro del Interior, José Serrano, dio sus declaraciones indicando que el caso de Fausto Valdivieso fue directamente por delincuencia y que no tenía nada que ver con su labor periodística. Se relacionó a Ingrid Soraya León Bermúdez y a su sobrina como presuntas autoras intelectuales de este caso. Pero su sobrina decidió entregarse en nombre de su tía, haciéndose pasar por ella, viendo si el caso era seguro de entregarse. Pero para abril del 2014, cuatro de los cinco procesados en este caso fueron declarados inocentes debido a la falta de pruebas, ya que la Fiscalía desestimó aquellas pruebas declarándolas completamente insuficientes. La segunda se abrió para julio del 2015, en la cual tuvieron un nuevo acosado. Ronnie Arana es hijo de una de las presuntas autoras materiales de este atentado. Ronnie tiene doble nacionalidad, estadounidense y ecuatoriana. En Estados Unidos, él tenía tres juicios, uno por hurto y otras dos causas penales. Otro de los acusados como autor intelectual estuvo Juan Carlos Marín Londoño, el cual fue detenido en Colombia en el año 2018 y para el año 2019 iba a ser juzgado. Pero en el año 2019 surgió una nueva hipótesis, la cual es completamente sorprendente y se preguntarán, bueno, ¿cuál es esta? Supuestamente el asesinato de Fausto Valdivieso fue debido a problemas familiares, quitándolo completamente del lado del Estado, quitándolo completamente del lado del sicariato o de una delincuencia común, sino diciendo que era por problemas familiares. Qué extraño, ¿no? Dice que esto fue planeado desde el inicio por la cabecilla intelectual de esto para quitarlo completamente del bórtese del huracán. Julio César Cueva, abogado de la familia, indicó de que el ex-suegro e hijastra del difunto fueron a declarar a la Fiscalía desestimando por completo esta nueva hipótesis que tenía la Fiscalía. Existió una nueva persona vinculada con el hecho, la cual movió la cantidad de 40.000 dólares de una cuenta a otra, lo llamaron a la Fiscalía a declarar y nunca dio algún tipo de respuesta por este movimiento en sus cuentas bancarias. Luego, para septiembre del 2019, otra vez tenemos a Juan Carlos Marín Londoño, fue declarado inocente por la falta de pruebas. Y, raramente, el hijo de Fausto Valdivieso en enero del 2019, declaró recibir algunas amenazas, donde le decían, te callas o te callamos, conocemos dónde vives. De esas palabras fueron las que literalmente le dijeron a Fausto Valdivieso Jr. Pero, como saben, la familia ahora está implicada en las cuales estaban acusando directamente a la esposa de Fausto Valdivieso y a su hijo. Y estos declararon ser completamente inocentes. Y, volviendo otra vez al caso, que realmente su asesinato fue debido a los ex-administradores del canal donde trabajaba su padre. Pero, ahora sí, vamos a hablar qué es lo que el hermano de Fausto Valdivieso firma. Él y su hermano trabajaban mano a mano como reporteros para TC Televisión antes de que fuera incautado. Todos los trabajadores de TC Televisión se reunieron y, debido a la experiencia que tenía Fausto anteriormente cuando fue despedido de CTV, actualmente conocido como Canal 1, decidieron nombrarlo como secretario. Ya de entrada, Fausto Valdivieso tuvo algunos problemas con respecto a esto. También algo interesante que pasó que para la sabatina 178 del expresidente Rafael Correa dijo Yo no sé por qué tienen a ese nanito de bigotes disociador, etc. Yo, de Carlos Cuello, que era el gerente de TC Televisión, ya lo hubiese sacado de ese canal. A la semana siguiente, misteriosamente, Fausto Valdivieso fue despedido de TC Televisión. Fausto Valdivieso, después de ser despedido intespectivamente, fue a colocar un juicio en la inspectoría del trabajo de la ciudad de Guayaquil. Se les venía un problema. ¿Cuánto había que pagar? Dijeron los administradores del canal. 23 mil. Ok, dale 25 mil y que ya deje de joder. Eso más o menos es lo que opina el hermano de cómo le dieron la liquidación a su hermano y de esa manera desestimó él el juicio. Después de un tiempo de retirarse, algunos canales de televisión decidieron hacerle algunas entrevistas a Fausto Valdivieso, donde él comenzó a denunciar todos los problemas que tuvo con TC Televisión. Eso al actual gerente de TC Televisión no le gustaba, por lo cual decidió demandarlo en dos ocasiones por difamación y lamentablemente Carlos Cuello, que era el exgerente de TC Televisión, perdió los dos juicios. Luego de eso, Fausto siguió con las investigaciones para saber cómo es que el actual gerente de TC Televisión tenía un enriquecimiento tan rápido. y sobre la administración de la AGD no más impugnida para el primo del expresidente Rafael Correa Delgado, en este caso es Pedro Delgado. En sus investigaciones, Fausto Valdivieso descubrió que Pedro Delgado realmente no era un economista, por lo cual decidió darse a la fuga. Fausto Valdivieso fue asesinado el 11 de abril del año 2013 y misteriosamente la policía después de su asesinato sin ningún familiar en su hogar se llevaron la computadora, la caja con algunos documentos donde se encontraba su investigación entre algunas cámaras fotográficas y de video. Misterioso de que haya ninguna casa sin ningún familiar ahí adentro para que puedan ver qué es lo que se están llevando y misteriosamente desaparecieron todos estos documentos. La noche del asesinato de Fausto Valdivieso hubo un testigo el cual afirmó de que el asesino realmente era una persona del extranjero. Luego del asesinato esta persona se acercó a la policía y dio todas las características tanto de rostro como de cuerpo del asesino que lo logró ver completamente. La policía hizo un identikit pero un mes después otra vez la misma persona fue a declarar. Le mostraron las fotos del acusado y él dijo que estaba un 80% seguro pero que para darle un porcentaje completamente certero del 100% quisiera verlo detrás de un vidrio pero la policía dijo que si no le daba un porcentaje de 100% en las fotografías lamentablemente se desestimaba su testimonio. El hermano de Fausto Valdivieso afirma que tiene un libro el cual ya tiene escrito pero por miedo a las amenazas que recibe constantemente no puede publicarlo el libro ya lo tiene titulado y se llama Lo que Fausto no alcanza a decir Alfredo Valdivieso afirma que si llega a publicar este libro ya se sabe quién fue la persona que mandó a matar a Fausto Valdivieso y él afirma completamente que fue el estado el que lo mandó a asesinar. Para el año 2019 volvemos a repetir Juan Carlos Marín Londoño fue parte del primer grupo de personas que fue declarada inocente el abogado de la familia Julio César Cueva dice que se están acercando un poco más a resolver este caso y también le afirmó que no le parecía raro que lo declararan a Juan Carlos Marín Londoño completamente inocente ya que no tenía todas las pruebas para declararlo culpable y bueno eso fue todo el caso del día de hoy espero que les haya gustado como sabemos en países de Latinoamérica tenemos estos problemas de corrupción y no sé si fue por parte del estado no sé si fue por sicariato no sé si fue por parte de TC Televisión pero lamentablemente tenemos a una familia que fue destruida a una madre que no puede descansar porque su hijo fue asesinado incluso la madre recibió algunos atentados le lanzaron ácido a su auto que se encontraba frente a su vivienda no olvides seguirme en mis redes sociales tengo Facebook Instagram y Twitter no olvides suscribirte por el botoncito que vas a encontrar por aquí abajito dejarme algún comentario si crees que algo faltó si crees que ya está resuelto porque lamentablemente no encontré nada en este 2020 más bien toda la información está hasta septiembre del 2019 más información no hay ni más sino que es debido a la situación que nos encontramos mundialmente esto fue la recopilación de lo que yo encontré en algunas noticias y algunas videos y bueno espero que les haya gustado si te gustó el video dale like si no te gustó el video igual dale like si te encantó el video dale like compártelo con tus amigas con tus amigos con quien tú quieras recuerda que este tipo de casos tienes que conocerlos porque el que no conoce su historia está condenado a repetirlo y sin más que decir me despido bye 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 bye